Horóscopo de Tauro para hoy, martes, 12 de marzo de 2024. Los planes son para cambiarlos. Si te aferras al camino trazado sin variarlo un ápice te colocarás al margen de la realidad cambiante y el éxito se alejará pronto de ti. Te enfrentas estos días a un despertar espiritual que te llenará de desasosiego. Sensaciones desconocidas relativas a lo no terrenal te pondrán al borde de una crisis preocupante. Aplícate algunos de los consejos que das a los demás, especialmente el de la paciencia. Últimamente saltas a la primera de cambio por cuestiones sin demasiada importancia. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com las mejores videntes por teléfono.